El Saliste Maquinaria es mi apuesta personal, mi apuesta personal por desarrollar la venta de maquinaria de soldadoras de plásticos como yo entiendo que el cliente necesita. No solo tenemos las máquinas que he ido buscando por mis contactos en todo el mundo y al final ya tengo 16 compañías distintas, eso suma muchísimas soluciones distintas, las mejores para cada aplicación, eso el cliente tiene que buscarlo. Es muy complicado comprarse una sierra para cortar un tubo y una máquina para soldar una membrana y tienes que ir a tres proveedores, aquí lo encuentras todo en un mismo techo. Hace 11 años ampliamos nuestras instalaciones para poder tener un gran stock, creo que es muy importante para el cliente que toda máquina que nos compre la podamos tener de una entrega rápida y entonces hemos invertido en llenar los almacenes hasta arriba y poder tener todos los productos que comercializamos en stock. Nuestro equipo humano es lo más importante que tiene la lista de maquinaria, porque llevan muchos años trabajando juntos y funcionan como un engranaje, tanto en la venta como en la posventa, siendo un servicio totalmente personalizado para el cliente. Con la venta de maquinaria es necesario tener un servicio de reparaciones, tenemos las piezas originales todas en stock, aquí, para que la reparación se haga rápidamente. Esto marca la diferencia y además fideliza muchísimo al cliente, el cliente confía en nosotros. También tenemos una escuela de soldadura donde damos demostraciones y formación sobre toda la maquinaria que vendemos. Cualquier cliente que quiera comprar una máquina puede aprender a usarla con nosotros. Nuestros técnicos han sido formados en las normas de soldadura por nuestros proveedores y podemos enseñarles cómo se utilizan, cuál es su mejor aplicación. La mejor parte de la lista de maquinaria es después el servicio postventa, el asesoramiento, los conocimientos que tenemos, pero creo que en el trato de la oferta, en el trato de la venta, ya lo notan. Notan que la gente que trabaja conmigo tiene más de 20 años de experiencia y nota que saben. Y las cosas que les vamos ofreciendo por el camino, que no todo es hacer un negocio, no todo es dinero. Yo creo y siempre digo que nosotros damos más de lo que pagan.